Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de texto Voy a copiar esto, ya lo tengo Vale, le voy a pegar una hoja nueva Le doy aquí, la tengo del tiro, vale Pego los datos y lo que voy a poner, los bonitos Porque aquí me ha metido los datos, pero regular nada más Entonces le voy a aprovechar, le voy a poner aquí el nombre bien El apellido 1 bien Y el apellido 2 bien, vale ¿Cómo? Pues una formulita que se llama non-propio Que pone las letras, las primeras mayúsculas, el resto en minúsculas, vale Con lo cual me arregla este desaguisado que me ha hecho este compañero que no es muy cuidadoso, vale Siempre os voy a decir lo mismo, que tiene de útil aprender Pues que hacen las cosas sin tener que escribir Si no conoces esta fórmula, si no sabes Se me vuelve el que no sabe como el que no ve Si no sabes, te hincha de escribir Si sabes, tardan mucho menos en aprender que en escribir todo lo que tienes que escribir Entonces por eso aprendemos Y esperamos que alguien nos diga algo que no sabemos Nuestra manera puede estar bien, lo puedo escribir, vale Muy bien, pero tardan mucho menos si uso la fórmula Luego una cosa nueva Que es concatenar Concatenar lo que hace es unir varias celdas Yo pongo concatenar y digo Nombre, punto y coma Y luego pongo comilla, espacio y comilla Con lo cual meto un espacio en blanco Apellido, comilla, espacio y comilla Punto y coma Segundo apellido Punto y coma, comilla, espacio y comilla Y voy metiendo espacio y luego Aquí voy a meter, va a ganar Uy, va con B, por Dios Va a ganar Sueldo, punto y coma Y luego otras comillas Un espacio y euro Con lo cual consigo que ponga Me he equivocado No pasa nada Voy a darle aquí, insertar Lo que pasa es que va a pasar una cosa Desplazar la celda hacia abajo Ah no, eso bien Texto, muy bien Entonces tengo aquí el texto El nombre, los apellidos La primera mayúscula Va a ganar el dinero y los euros Vale Esto queda mucho más bonito que esto Y el otro Es este Tengo aquí varios presidentes americanos Que tienen un nombre Un segundo nombre Que es típico de los americanos Un apellido menos Harry S. Truman Que podéis buscar en la historia Por qué significa la S ¿Vale? Yo no lo voy a decir Lo típico de los americanos Pone nombre El segundo nombre Le ponen la inicial nada más Punto y el apellido ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer eso con el S? Vamos a poner aquí Nombre americano Pues ponemos nom propio De esta De Franklin ¿Vale? Luego vamos a En vez de concatenar Pues hay otra Un operador que es el ampersand Que me une Mucho mejor ¿Vale? Un espacio Luego ampersand Y luego tengo que coger la primera Letra Del segundo nombre ¿Vale? Con lo cual puedo poner Izquierda De esta celda Punto y coma Un Y luego Un espacio en blanco Y por último Para que no me vaya mal Nom propio Y El segundo apellido ¿Qué pasa? Que me falta el puntito Por ejemplo ¿Vale? El puntito lo puedo poner fácilmente Porque me meto aquí un punto Punto espacio Y ya está ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Vale? 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 Ah, sí Que no me salen mayúsculas Una pena Pero puedo poner Izquierda Dentro de nom propio Con lo cual O Puedo poner Mayúscula De izquierda B2,1 Y aquí cerro el paréntesis Con lo cual Me la pone en mayúsculas Y queda la fórmula Perfecta ¿Vale? Y ya está Estos son los ejercicios De texto Que vamos a hacer Gracias